Lo prometí o es deuda, Maxi. Y yo nos prometiste cuando arrancábamos esta edición que íbamos a tener un documental inédito. Y así es. Y va a ser deuda todavía. ¿Y lo vas a deuda? Sí, sí, no, no. Yo quiero ver eso. Primero te voy a hablar de dos cosas muy lindas que van a pasar la semana que viene. Y después de la tanda te voy a contar de Olor a Tigre. Sí, primero te quería contar esto que tengo aquí adelante en la mesa. Es el nuevo disco de Acorazado Potemkin. Se llama Remolino. La verdad que lo recomiendo. Es un muy lindo disco que acaba de salir. Y se va a estar presentando el viernes 8 de agosto a las 21 horas. Lo fundamental es este dato. Es en el Centro Cultural San Martín. Es gratis. Empieza a las 21. Pero para tener entrada tenés que ir a buscarla a las 7 de la tarde. En Remolino es un disco que... Nada, es el segundo disco de Acorazado. Lo tiene en la guitarra a Juan Pablo Fernández, ex o pequeño orquesta reincidente. A Lulo Esaín. También el único baterista que tiene su propio festival donde toca con las tres bandas con las que toca. Una es Acorazado. Y en el bajo está Federico Gazzarocián, que viene... Es un bajista histórico dentro del rock nacional. Bajista de Don Cornelio de la Zona, bajista de Los Visitantes. Ya hace unos 4 o 5 años se reunieron en esto que hoy es Acorazado Potemkin. Y acaban de lanzar su segundo disco llamado Remolino. La verdad es un muy buen disco. Y cuando recomiendo algo, lo recomiendo porque realmente me gusta. Así que ahí está. Así que ahí está.